Es un torneo de primera división, muy bueno, histórico, grande, para mí es el más grande que hay en el país, nada más que este año, reducido por el tema este de la pandemia, tenemos menos equipos, pero es un torneo muy importante por la característica y la calidad de los equipos que vienen y la importancia está dada en que por ahí se presentan partidos que uno no los ve a diario o semanalmente, se ven partidos muy, muy fuertes, tanto en varones como en mujeres, equipos que juegan Liga Nacional, equipos con jugadores de selección argentina y bueno, hay una serie de condiciones que se dan que es muy bueno para verlo. Evidentemente todos los años nosotros tenemos la posibilidad de participar, este año no lo vamos a hacer y vamos a dedicarnos a la preocupación de que todo salga bien. Tenemos en total la subsede de Central San Carlos, hay dos equipos, seis de mujeres y seis de varones y la misma cantidad tiene el Club Atlético Argentino. Por supuesto la sede principal está en Libertad de San Jerónimo Norte y también hay otra sede o subsede en el Club Atlético Fran. Así que es un muy buen número de equipos de primera división que participan en este torneo y bueno, se desarrolla el sábado y domingo en todas las subsedes y el día lunes, que es el último día del feriado este largo, van todos los equipos allá a, como es, al San Jerónimo Norte a Libertad para cerrar el torneo. Bueno, justamente estamos hablando de equipos de un gran nivel, me decías muchos de nivel de Liga Nacional, ¿cuáles van a ser por ahí las instituciones que van a acercarse aquí a Central? Bueno, dentro de los que van a participar está el equipo de Mupol de Buenos Aires, Cune de Resistencia del Chaco, Regata Corrientes y el CEF número 5 de La Rioja. También está Villadora de Santa Fe, Defensores de Moreno de Buenos Aires, Almagro de Rafaela y bueno, también lo tenemos Universitario de Córdoba, Banco Provincial de Santa Fe y bueno, una serie de partidos con ese nivel de equipos que me parece que nos va a presentar un buen espectáculo para verlo, disfrutarlo y bueno, y que la gente se acerque. Y por el hecho de tener que atenderlos a todos, nosotros trabajando desde hoy para que todo salga perfecto porque recordemos que es el primer torneo autorizado en el país a título de abierto, el primer torneo abierto en el país autorizado. Ahora, a partir de ahora vienen varios torneos hasta fin de año con autorización de la FEBA, de la Federación Argentina, para la disputa de diferentes categorías. Bien, bien. Me decías que algunos equipos después van a ir a Libertad, ¿hay una clasificación o cómo es? Claro, es el día lunes, clasifican todos los mejores equipos de cada zona y de cada rama y vamos todos y cerramos allá en Libertad este maravilloso torneo. Y bueno, históricamente nosotros vamos a verlo, lo disfrutamos muchísimo. Yo, personalmente, disfruto mucho todos los años de este torneo porque vienen equipos demasiado importantes. En mujeres viene River, viene San Lorenzo, en varones vienen varios equipos de Liga Argentina. Entonces, bueno, el cierre final con los mejores equipos es muy buen espectáculo también para disfrutar. Bien, contame, Mario, ¿cuándo se va a estar desarrollando todos estos partidos? ¿En qué horario? Y bueno, ¿la gente se puede acercar a mirarlos? Bueno, en Central San Carlos vamos a tener espectáculos de sábado y domingo desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche aproximadamente. Se puede ir un poco más largo. En las dos canchas, en una cancha de mujeres y en la otra cancha de varones. Y los dos días, por supuesto. Y el lunes vamos todos para allá, los que clasifiquen. Seguro. ¿Y la gente por ahí se puede acercar a mirar un ratito? Sí, 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 absolutamente. En cualquier horario que se esté jugando y desarrollando, la gente puede participar, puede venir a ver. Y no hay ningún tipo de problema. Así que, bueno, bienvenido sea si lo disfrutan y pueden ver de qué se trata este nivel. Seguro. Bueno, Mario, esperemos que sea una fiesta que se pueda realmente desarrollar todo de buena manera. Sabemos que estás a full ahí con todos los chicos de la subcomisión, con la organización. Así que esperemos que sea una buena jornada. Sí, sí, un trabajo extraordinario en cuanto a lo que es alojamiento, porque hay que tener ciertos recaudos, los baños, diferentes situaciones para el almuerzo y la cena, desayuno también, porque hay turnos, para como no se nos amontonen mucho los equipos y la gente. Pero bueno, sí, tomando todos los recaudos necesarios para que esto salga una verdadera fiesta.